Seguimos en la marcación de lo que será el Tour por Sinoé, el próximo municipio de Tumoré de donde el 20 de las 8 de la mañana del río Cali pasará por la quinta y llegará acá a Sinoé con las permisitas y caminos y terminará en Cristo Rey. Así que los invitamos para que todos los ciclistas del Valle del Cauca, de la ciudad de Cali y de Sinoé, ese día nos acompañen para conmemorar también el cumpleaños de Cristo Rey. ¿Qué es lo que hay? ¡Túr por Sinoé! Amigos y amigas de la ciudad de Cali, pero especialmente de Sinoé, el próximo 25 de octubre saldremos con el Tour por Sinoé desde el Boulevard del río Cali. 8 de la mañana pasarán por las calles, caminos y carreteras de Sinoé y terminará acá en Cristo Rey. Invitamos a toda la comunidad de Sinoé que salga con banderas, aplaudir a los ciclistas, van a venir muchos ciclistas con todas las medidas de seguridad. ¿Qué es lo que hay? ¡Túr por Sinoé!